En este ejercicio tenemos una igualdad de pares ordenados. Entonces, para hallar el valor de X y de Y, vamos a igualar el primer elemento de este par ordenado con el primer elemento de este par ordenado. Después, el segundo elemento de este par con el segundo elemento de este par. Bien, entonces tendríamos 5X más 2Y igual a menos 1 y también menos 4 es igual a 2X menos Y. O sea, 2X menos Y es igual a menos 4. Bien, listo. Ahora hay que resolver cómo se resolvían estos ejercicios. Hay muchas formas, ¿verdad? ¿Cuál sería la más sencilla? A ver, acá estoy viendo que un Y se puede despejar. Entonces aprovechamos ese hecho. Este menos Y lo voy a pasar aquí al otro lado y va a quedar Y positivo menos 4. Y de acá, despejando solamente Y, es decir, este menos 4 lo voy a mandar al otro lado, ¿verdad? Listo. Lo mandé y quedó Y igual a 2X más 4. Ya está. Ahora, esto, que le voy a llamar ecuación 1, lo voy a reemplazar aquí, que le voy a llamar ecuación 2. O sea, 1 en 2. Bien, ¿cómo quedaría entonces 2? 5X más 2Y igual a menos 1. Bien, va a quedar 5X más 2 por Y, que ya tenemos acá. Igual a menos 1. Bien. Ahora hay que resolver, aprovechando que ya todo está con una sola incógnita. El 2 lo vamos a pasar a multiplicar. A todos los que están adentro. 2 por 4 sería 8. Igual a menos 1. Sería 9X. Y este más 8 lo vamos a pasar al otro lado. Menos 1 se queda y más 8 pasa con signo cambiado y ya está. Menos 1 menos 8. Menos 9. 9, que está multiplicando, pasa a dividir. Menos 9 entre 9. Menos 1. Bien. Entonces ya tenemos el valor de X. Me falta el valor de Y. Para el valor de Y puedo reemplazar o bien en la ecuación 2 o bien en la ecuación 1. Mejor en la ecuación 1. A ver, acá voy a escribir la ecuación 1. Teníamos que X vale menos 1. Acá voy a reemplazar este menos 1 que me salió. Ya está. Entonces, ¿cuánto sería Y? 2 por menos 1, menos 2. Baja más 4. Entonces, ¿cuánto sería menos 2 más 4? 2. Listo. Entonces ya tenemos X y Y. X vale menos 1 y Y vale 2. Y vale menos 1.